La Para sale en defensa del abusador, en defensa del ape consciente. Mozart La Para se burla de la última canción del Alfa, el jefe. Pero primero, vamos a ver a quién honguito le monta pila en tarima. Yomel, te puedo decir algo, Yomel. Mira Lela y mírate a ti. Mira Lela y mírate a ti. Te puedo decir algo que tú tienes mujer nada más. Tú tienes una mujer buena nada más, por lo dejo todo lo tuyo. Suéltame compañero delincuente o no. Bienvenido a tu canal de Tiger Miss. Estas fueron las palabras de honguito Agua, donde habla mal directamente de Yomel al Meloso. Tú verás problemas de aquí a unos cuantos días, cuando Yomel le comience a dar cotor a través de las redes sociales. Porque sé que Yomel no va a hacerle un dembow tirándole a honguito. Comenten qué ustedes piensan de esto. El Alfa ha recibido muchas críticas negativas y positivas. Mozart La Para, una de las que yo nunca me esperaba, es que Mozart se burlara del Alfa, el jefe. Dejó lo siguiente en su history. Que dembow más malo, Dios. Sin duda, sin duda que eso fue para el Alfa, el jefe. Ya que Alfa tiró un dembow con tambora, trató de mezclar unas cuantas cosas dominicanas, pero en dembow. A Mozart no le gustó esto, entonces Mozart se burla del Alfa, el jefe. Y a la vez, se ve como que está defendiendo a la piconsciente. Esto viene desde el lío de los bañaperros y a los foques y esa gente. Mozart y Alfa han hecho unos cuantos palos durísimos que se han pegado bien heavy. Pero esta vez a Mozart no le gustó el dembow que hizo el Alfa, el jefe. Comenta si te gustó esta nueva canción del Alfa, el jefe. O qué tú piensas de esta nueva canción. O si Mozart está buscando el sonidito, que en verdad lo necesita.